¡Hola, hola chicos! Muy buenos días. Bueno, vamos a comenzar con nuestra clase del día de hoy. ¿Qué día es hoy chicos? Muy bien, hoy es viernes. Vamos a comenzar colocando nuestra fecha. Viernes. Hoy es viernes 6 de noviembre. Viernes 6 de noviembre del 2020. Ya es viernes chicos, ya es nuestro último día de clases y vamos a disfrutar nuestro fin de semana. Bueno, vamos a comenzar con nuestra clase de español. Vamos a dar un pequeño repaso a los temas que hemos estado viendo. ¿Qué temas hemos visto chicos? Muy bien, hemos visto los temas de datos personales. ¿Qué son los datos personales? Bueno, son aquellos datos que nos identifican como personas, que nos hacen únicos. Como por ejemplo, muy bien, nuestro nombre completo. Es decir, nuestro nombre con apellidos. ¿Qué otro dato es? ¿Qué otro dato es? Un dato personal. Nuestra fecha de nacimiento. Muy bien, que va el día, el mes y el año en el que nacimos. Muy bien chicos. También recuerdan que hemos estado viendo las palabras que empiezan con B y las palabras con V. O que llevan B y las que llevan V. Ahorita vamos a ver palabras que empiezan con B. Con B, chicos. ¿Qué palabras empiezan con B? Con la letra B. B. Muy bien, balón. B. Balón. Balón. Balón empieza con B. Muy bien. ¿Y qué palabra empiezan con V, chicos? Vaca. Muy bien. Vaca. Vaca empieza con V. Balón. Y vaca. Suenan igual al inicial. ¿Por qué? Pero se escriben diferente. La B con la A dice va. Y la V con la A dice va. Pero se escriben diferentes. Muy bien. ¿Qué otra palabra? Barco. Con B, ¿verdad? Barco. Barco. La palabra barco va con la letra B. ¿Sí? ¿Qué otra palabra con V, chicos? Muy bien. Vaso. Vaso. La palabra vaso va con V. Se escribe con V. Muy bien. Vamos a ver qué otras palabras se escriben con B. Beso. La B y la E. Dicen B. Entonces aquí dice beso. Beso. ¿Sí? ¿Qué otra palabra se escribe con V? Vecino. ¿Sí? La V con la A dice... Con la E dice B. ¿Sí? Suena igual que la B con la E. Y la V con la E suenan iguales. Pero se escriben diferentes. Diferentes. Bien, chicos. Ya vimos que podemos escuchar que se pronuncian de igual manera. Pero a la hora de escribirlas van diferentes. Bueno, este ha sido nuestro tema del día de hoy. Viernes 6 de noviembre del año 2020. Espero que tengan un excelente día y que disfruten su fin de semana. Hasta la próxima clase. Bye, bye. La V con la A dice... Diferentes de abajo overboard miche.